Quiero que sepas que yo la ligué Me enamoré y dijo que no A esa chica yo ni la besé No imaginaba que iba a volver Demonizca a mi y ahora viene a mi Estoy sentado, no, she's treking on me Estás en el gate, yo en la zona VIP Bajo botellas, ven hoy para ti Chico con clase, lejos de tu alcance Party clap and clap, mientras voy a clase Demonizca a mi y ahora viene a mi Estoy sentado, no, she's treking on me Me respaldan migas que se hold the rest Swagap que doy gusto, ahora si me ves Yo me muevo en esto como un pez en aguas Estoy bien compacto, no te andes con prisas Le di su tiempo a la maletiera Mira como estoy, olvida como estuve El nombre no cambia, sigo siendo el mismo El mismo que tiempo atrás dijiste no Quiero que sepas que yo la ligué Me enamoré y dijo que no A esa chica yo ni la besé No imaginaba que iba a volver Demonizca a mi y ahora viene a mi Estoy sentado, no, she's treking on me Estás en el gate y en la zona VIP Bajo botellas, ven hoy para ti Chico con clase, lejos de tu alcance Party clap and clap, mientras voy a clase Demonizca a mi y ahora viene a mi Estoy sentado, no, she's treking on me Yo quiero a gente que es fiel al padre Que estudia la vida y sus desniveles Si no tienes nada, trabaja duro Invierte en aquello que te da un futuro Todos soñamos bañar en oro Pocos son aquellos que cavan los pozos Trap, trap, nigga, me ves subiendo Impotentes son, andan maldiciendo La lírica es fruto de un gran esfuerzo Yo no estoy sentado, voy a por mi sueño From zero to hundred, me merezco el premio Yo soy un soldado y este es mi imperio Poco mi face, like nobody's business Rock that street, cos that is my home Motivation coming straight from heaven You go swerve, see niggas vex Get them lazy niggas all away Cause them sure to turn your world up down Rudy Akin's the creature, okili You can bet, you're life for luck Quiero que sepas que yo la ligué Me enamoré y dijo que no A esa chica yo ni la besé No imaginaba que iba a volver Demoniz que a mí y ahora viene a mí Estoy sentado, no, she's twerking on me Estás en el gate, yo en la zona VIP Bajo botellas, ve, no hay para ti Chico con clase, lejos de tu alcance Party clapping, clap, mientras voy a clase Demoniz que a mí y ahora viene a mí Estoy sentado, no, she's twerking on me Demoniz que a mí y ahora viene a mí Estoy sentado, no, she's twerking on me X-Team Music